Salvó el año pasado con 12 ¡Tabloso de Yermín Mercedes al izquierdo! ¡Es profundo! ¡La pelota viaja! ¡Viaja! ¡Viaja! ¡Y se perdió! ¡En el horizonte azul! ¡A cero! ¡Puro poder! ¡Germinator! ¡La puso lejos en serio! ¡Gabriel se lleva por delante! ¡Edson García! ¡Y a Chris Robertson! ¡5-0! ¡Lo gana Monclova! ¡Tan lejos que René Rosario ni se movió! ¡Sabía que iba a ser imposible! ¡A lo largo de todo el juego! ¡Había estado haciendo ajustes! ¡Germín Mercedes con los picheos de los rivales! ¡De los lanzadores de los haraperos! ¡Hasta que por fin le conecta este batazo! ¡A Zavala! ¡Germinator!